Yo digo, el mejor tiempo de mi vida ha sido cuando he estado en Elloit. Realmente he sido feliz. Mi corazón y mis ojos se llenan de lágrimas. Pero Elloit está aquí. Aquí. Y va a estar siempre. Que amo a Elloit y siempre voy a amar. Mi nombre es Marcelo Puente. Trabajé por 34 años consecutivos en el Yoideiro Boliviano. Soy Marta Novillo Gómez. Entré al Yoideiro Boliviano en el año 84 hasta el 2006. Me llamo César Andrade Maldonado. Soy piloto civil jubilado. Mi nombre es Gustavo Calero. Entré al Yoideiro Boliviano en el año 1990. Mi nombre es Tania Melgar Bazán. Vivo en Santa Cruz de la Sierra. Trabajé en el Yoideiro en la época dorada, los años 80. He volado el Curtis, he volado el DC-3, he volado el DC-6, he volado el Electra, he volado el Fokker, he volado el Jet. Yo he estrenado el 861 con gran orgullo. Ahora, una anécdota que para mí es inolvidable, una de las más lindas. Siempre que llegábamos a San Paulo, nuestro avión, nuestro DC-6, llegaba una pena porque botaba aceite. A veces todo un lado del avión estaba negro. Cuando hemos llegado con nuestro 861, era el primer jet que llegaba con goñas. O sea, que todo el mundo ha hecho fila para conocer el primer jet que llegaba a San Paulo. Y nosotros nos hemos sentido tan orgullosas que ese sea nuestro avión. Desde la llegada del primer Boeing 727, el icónico CP-861, hasta el primero de abril del 2007, el Yoideiro boliviano siguió expandiendo rápidamente su flota y sus destinos. Y siguió abriendo oportunidades para sus trabajadores. Entré al Yoideiro en el año 1973 y lo hice en calidad de asistente de vuelo. Después, con el correr de los años, fui cambiando de posición, fui copiloto, fui capitán, hasta que dejó de volar la linea. Volé todos los aviones que tuvo la compañía en ese entonces. Y volé unos clásicos, los íconos de la aviación, no solo de la aviación nacional, sino de la aviación mundial, como son el DC-3, el 727, el 707, aviones que ahora pertenecen a los museos. Soy Teresa Jiménez Torrico y he prestado mis servicios al Yoideiro por 30 años. Soy Edwin Fiorilo Galindo, tripulante cabina del Yoideiro boliviano desde 1979. Bueno, yo me llamo José Nelson Solís Arispe, he entrado al Yoideiro boliviano en 1996. Mi nombre es Bachisita Bustos, Bachisita porque me decían Bachisita Nice, Anaguga me decía Bachisita Nice. He estado 23 años en el Yoide y he volado 18. Me llamo Wilde Roger Rodríguez Llanos, he llegado a trabajar en esta gran empresa 33 años, 2 meses y 7 días. El placer de volar, de visitar varios lugares, de compartir en camaradería, contrastaban a veces con madrugadas extremas, jornadas largas y ausencia de eventos familiares. Hubo temporadas en las que lo amé, hubo temporadas en las que odié el estar en el Yoideiro boliviano, pero cuando llegué a una edad más madura, me di cuenta de que Yoideiro boliviano fue mi casa, mi hogar, mi familia, ya que el tiempo que pasé dentro de la empresa estuve más tiempo con mis compañeros tripulantes y con mis compañeros del Yoideiro, que con mi propia familia. En el Yoideiro he encontrado gente especial, porque la gente que puede compartir la vida y quizá la muerte en un vuelo, en el trabajo mismo, es gente especial. Son hermanos de una forma que no es comprensible para todos. Ahora estoy a cargo de la Asociación de Jubilados del Yoideiro boliviano y me siento sumamente orgullosa de representar a todos esos jubilados que han estado 40, 50 años. Esa gente de tierra, esa gente con la cual estoy ahora, ha dado su vida, su vida entera por el Yoideiro. Y me alegro tanto, me siento lo más orgullosa del mundo de representarlos. Me siento orgulloso por haber sido parte de la empresa. Yo soy Tito II Canseco Claros, que he pertenecido al área de mantenimiento. He tenido la dicha de entrar en el año 1978, casi logrado concretar un trabajo alrededor de 39 años. Yo me llamo Lucio Antezana Valdés, ingresé al Yoideiro boliviano en el año 1954. Yo vivo encantado, me ha hecho enamorar de mi tierra, que es Bolivia. Yo he conocido mucho de Bolivia, sigo conociendo y agradezco no solamente al Yoideiro boliviano como empresa, sino como lo que siempre ha sido. Es un tumulto humano, que somos más que familia, nos colaboramos, nos ayudamos uno a otro. Y ese es el sentimiento que tengo con Yoideiro boliviano. Música Música El Yoideiro boliviano es mi segunda casa, porque desde tierna edad he estado en el Yoideiro desde mis 18 años. Entonces, esa ha sido mi familia, donde he vivido toda mi vida. Ha sido realmente un trabajo al que he querido mucho. Me ha formado, me ha formado mi carácter, me ha formado como persona y me ha hecho, yo creo, una mejor persona en la vida. Nunca en el mundo ha habido una empresa que haya mimado a sus pasajeros. Los mismos pasajeros me lo decían, como jefe de cabina que era. Es la única línea en el mundo que nos mima. He entrado a volar en el año 75. Con mi grande compañero, Jíbaro, José Sotomayor, Lilibet Saavedra, Pepe Aramayo. El Yoideiro es una empresa emblemática, es, se puede decir, un patrimonio de Bolivia. El Yoideiro, como les digo, no ha muerto. El Yoideiro sigue trabajando. El Yoideiro va a volver a volar. Mi nombre es Jenny Simón Sárcel. He trabajado 30 años en el Yoideiro. Mi nombre es Cecilia Tapia. Mi historia, mi vida en el Yoideiro empezó el 1 de mayo del 98. Mi nombre es Carlos Arturo Eguino Humérez. Y he trabajado en la gran empresa El Yoideiro Boliviano durante 34 años. Mi nombre es Jacqueline Ríos Patiño. Vivo en Santa Cruz 22 años desde que se fundó la base Santa Cruz. Soy Jorge Enrique Tejada Rivera, me dicen Tejón. Mi nombre es Jennifer Padilla Candia. He trabajado en el Yoideiro 28 años. Mi nombre es José Fernando Aramayo Rojas. Soy de La Paz. Ha sido un ícono el Yoideiro. Los pasajeros en el extranjero veían ya al Yoideiro y decían, ya nos sentimos en casa. Con el Yoideiro he conocido bastante. He llevado a muchos personajes importantes, como los reyes de España, cuando llegaron acá y fueron a Sucre. He realizado varios vuelos presidenciales. Entonces son cosas muy bonitas que me han pasado y recuerdos muy hermosos que nunca los olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!